Hola, ¿cómo están? Yo soy Nathalie Pop, estoy otra vez con ustedes, les quiero agradecer porque me mandaban muchas felicitaciones por mi cumpleaños, yo me sentía, ay gracias Nathalie Pop, o sea, de que sí, o sea, sí, yo me quiero, yo me siento muy emocionada, pero bueno, y había algunos poppers que cumplían el 14 de julio también, y otros cumplían en ese mes de julio, les quiero mandar muchas felicitaciones y que cumplan muchos años, les había contado de que iba a hacer retos para que ustedes lo hacían con sus amigos, este verano no fue, vacaciones, y hoy les traigo el reto de vamos a comenzar con el segundo reto de vacaciones, que se llama de lo que sea, y vamos a comenzar les quiero presentar a unas amigas, hay dos que ya conocen, y hay una que no, y es china uy, bonito pelito, creo que se va a tener y ella quizá tiene el aso, pero es chino pero bueno, les presento a Anita creo que ya lo han conocido, pero aquí es nueva, sin canal y ahora les presento a Karely y aquí le gano de altura, Regina yo soy la de aquí, la segunda masalita este reto consiste en decir palabras del abecedario, bueno, no del abecedario, decir palabras cualquiera de la naturaleza, de lo que sea, de lo que sea de lo que sea, pero que consistan en el seguimiento del abecedario, y el quien no, o sea, el quien se tarda en decir esa palabra o se equivoque, se llevará a un castigo el castigo, la voy a perder en el cabello, el castigo y le voy a pegar en la cabeza el castigo, la voy a perder el castigo, la voy a perder se la voy a perder se la voy a pegar en la cabeza si es buena conmigo, así como yo en el reto ay, ponle ni todo el cazo no, no, no es cierto no, no, no es cierto espiarle te va a doler más ya Natalia ya no respire, no respire una, dos, tres botella banca burro Brasil casa corral carro de no, yo sé que hay olas ya no puedes abrir las aves a que delguit me encanta ahora va a continuar con la de Daniel diciembre dinero Emilio Ernesto 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 yo lo evado va a caer va a caer ver no, Natalia cobriré los ojos ya abre los ojos no no ganaba yo cuando te quitaste todo de la cara Elefante Farmacia Feria Fátima Fernando García Gabriel Guadalupe Yareli H Alex ¿Para quién es eso? No sale No gira Y pon la mano ¡Ya nos acabo! ¡Ay, no pasa nada! ¡Oh! En el caché El vestido No, no Estás embarrando Héctor Hielo ¿Hielo? Pero es que fue otra moja Elio Ignacio Eh... 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 No, ya me jodió Ya, ya, ya ¡No! ¿Quién es barra? Yo Pero tú le echas Fue Regina Ya no sale ¡No! ¡Ay, no pasa nada! 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 ¡Ni nada! ¡Nos ojos se cayó! ¡Ay, ya! Iguana J J Joya Juan Jorge Yasmin Kilo Kareli Carla Kira Largo Lindo Lugar Luna Mamá María Muso No digo mosca con ella Meza Naye Núria Natalia Tener la fuerza Yaya Yo no he embargado Yo no he embargado ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Abarraste Ven Córrele Córrele Ana Paola Ana Paola Ana Paola Porque la tengo más sucia Yo tengo miedo A ver Aguarde yo respiro Uno Dos Ay, casi ni nada, hay que amarrarle. Oscar, Horacio, Oliver. ¿Quién sigue Natalia? Para Natalia. No, me va a meter bien feo. No, yo le puse un poquito para que te lo haga. ¿Se la mueres? Te la sacitan más. Oh, Dios mío. No, ya no duele, ya. ¿Buenita? ¿No, tío? Está agresiva. Palabra. Piñata. Pablo. ¿Qué? Quiero. Quilo. Queso. Quilo no es queso. Quilo no es queso. Sí, con Q. Uy, ajá. Dos. Ajá, sí me hizo. Me embarro así. Ay, ay, ay. ¿Cómo te la quito? Te quitaste todo. Me estás corriendo. A mí también. Ya estás... ¿Dónde tienes en la frente? Regina. Rosa. Regina. ¡Ah! 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 Yo no recibí. Ay... ¡Ay! Me hubiera dicho RR! ¡Aye! Jejejejejej. ¡Ah! ¡Eh! Una. armour deux Нow resfribe. ¡Scáピалы como a Reggno! como si esperas la R sigue la R rinocerante S, Sandra serpiente ay yo lo iba a decir yo vende chaco soga tona torre tonta octavo octavo ya ya a mi 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 se está embarrando en vez de que se trata ay mi ojo que vargas discaya discológico que es discológico que es discológico vende que voy a decirlo acá 1,2,3 1,2,3 1,2,3 ya Natalia ya Natalia se voló a este 1,2,3 1,2,3 1,2,3 NASA Wifi 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 Wi-fi jime jimena eeee chica chica japonés p duele digo no jajaja 1,2,3 � jajaja jajaja vamos jajaja jajaja Fuck jajaja 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 Oye, ¿pero era Natalia? Perdóname ¡Oye! ¿Por qué? Me se queda rejiente Por eso rápido me fui ya No, que no, que ya sea tan mala conmigo Por el juguete Chicoténgase 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 Síguela ¿Qué? ¿Doble uno? No, la Y La Y ¡Ya! ¿Quién sigue de chaleano? Ahora yo sigo No, yo sigo Me persiguen a mí porque sabía que he mantenido el... Ay, no, quería ver Espera ¿Para qué? Ahí está Mira, hasta que le arrancas su pelo ¿Qué pasa? ¡Ya te muerda! Ok, ¿qué sigue? ¿Qué le trucí? Zeta No, ahora ya he terminado Ah, de verdad ¿Cuál es la Z? Jamilé Zeta Yolanda Este, sigue la Z, zanahoria ¿Sigues tú? Sácate Zeta Zeta, Zeta, lleva Zeta Ah, acabo ¡Acabo! ¡¿De dónde?! ¡Ojo! 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 Ya acabo Bueno Esto ha sido todo por el video de hoy Asquerosamente, asqueroso, pegustioso Y las moscas se nos paran Ah Bueno, ya que se nos está parando la mosca Ah, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado este reto Y si son nuevos, espero que les haya gustado este reto Oh, asqueroso Te vi, te vi Te quieren enseñar Son nuevos, que se suscriban y espero que les haya gustado mucho Y en este reto Yo los estoy viendo Y este En este podcast les voy a seguir haciendo videos Retos para que ustedes lo hagan con sus amigos A sus amigos Espero que les haya gustado que denle un like Que se suscriban y que comenten Nos vemos en el siguiente video Adios Adios Bye